Hola, vamos a ver mi... papi saludos falta el cantante son gay o son? compadre, ayer le vení dos poles ¿me recuerdas? dos poles le vení le dije que se le iba a meter y se lo logré ese gay y ese gay se hacen cositas se hacen cositas ellos dos puertas de historia por la esquina pero si, papi es un cabrón chido es un cabrón chido es un cabrón chido de veras, man uu, este cabrón chido cabrón, cabrón cabrón, 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 ¿no? igual se ve como es cabrón chido ¿quién es negropiñera? ¿negropiñera? acá, una rota una notas pa vete, oye vos estás, negropiñera coca mendoza ¿y qué se come, ah, negropiñera? la cara y corema o sea, que él la viera así se cambia la plataforma y queda pero un juego para que no quiere ¡Gracias! ¡Shhh! ¡Ya apareció! ¡No se escucha! ¡De nuevo, dale de nuevo! ¡Salgan, salgan! ¡No se escucha! ¡Viva! ¡No, no. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Venga! ¡Venga, por René! ¿Dónde ni más por novenga? ¡Todos los palmas! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga, chica rica! ¡Venga, chica rica! Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Se escucha, buen día Pero con tu ganas unido como menores Que el saludo sobre el cuchillo se va a dar por amor No, no, no Mata, mata, mata Que el saludo sobre el cuchillo se va a dar por amor No, no, no Mata, mata, mata Tengo que saber Se los que nos vienen Una bomba La bomba La bomba Pero con tu ganas unido como menores Que se los que me dijeron Que bien Tengo todos que me den la bomba Tengo una bomba No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué no? ¡Ya no! ¡Villa! ¿Estás listo? ¡No! ¿Pero y por qué no desconectaron? ¡Yo no lo que sabía! ¡Alcalo está hablando! ¡No, pues no! ¿Y la Lori no va a bailar? ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¡Cabó todo el repertorio! ¡Cabó todo el repertorio! ¡Villa! ¿Estás listo o no? El DJ... Oye, ¿se te enojaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Un minuto y medio nos mataron a mí porque no le gusta con la pata. No, podemos hacerlo mal. La chica rica, le tuve que dar más tiempo que le tenía que hacer. ¿Por qué era rica la chica? No, todavía no. ¡Ya la Lori!